El presidente de la República, Luisa Binader, garantizó este domingo que nadie será obligado a vacunarse, pero que su gobierno no descansará hasta lograr que toda la población dominicana esté inmunizada contra la COVID-19. Norma Batista nos cuenta lo que dicen médicos y abogados sobre la obligatoriedad o no a vacunarse. Durante un recorrido por varios centros de vacunación en la comunidad de China, el mandatario reiteró la importancia de la vacuna contra el COVID-19, por lo que apeló a la conciencia de los dominicanos. Esta jornada ha trabajado de la mejor manera y lo que queremos es, ha servido como ejemplo de lo que tenemos que continuar haciendo. No vamos a cesar hasta que todo el pueblo dominicano esté vacunado. Mientras que profesionales de la medicina y del derecho estrenaron posiciones encontradas respecto a la obligatoriedad o no de un ciudadano vacunarse contra el COVID-19, que en el país ha cobrado la vida de 3.654 personas. Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico, asegura que la Ley General de Salud 4201 le provee de las herramientas necesarias para combinar a la población a la inoculación masiva contra la COVID-19. Cuando se trata de salud colectiva, la ley es clara y establece que la rectoría tiene el mandato de decidir el ordenamiento de la vacuna en todo el territorio nacional. Mientras que abogados tienen opiniones encontradas. En el artículo 42.3 establece esa excepción que tiene el derecho a la integridad física y la posibilidad de someter a sus habitantes a procedimientos científicos, siempre que se ajusten a la bioética. Como ninguna vacuna es 100% segura, independientemente de que tienen un índice de efectividad superior al 90%, eso aplica para la proscripción del artículo 42, numeral 3 de la Constitucional República. Por lo que es de consecuencia, el gobierno dominicano no tiene una herramienta legal para obligar a los ciudadanos a vacunarse. Según el último informe, más de 5 millones de personas recibieron su primera dosis de vacuna contra el coronavirus y supera al millón de los que tienen su segunda dosis. Norma Batista, CDN.